El son no es un modo de vida, es parte de la vida. El son jarocho no es para tener, esto es para divertirse y para dar. El son jarocho no es para tener, esto es para divertirse y para dar. El son jarocho no es para tener, esto es para divertirse y para dar. El son jarocho no es para tener. El son jarocho no es para tener, esto es para tener.